Bueno, en cuanto a la actividad del hospital ha sido normal, lo que sí, ha venido muy poca gente a atenderse. Lo que hemos tenido es el abandono de tareas por algún grupo de personas que ha concurrido a Córdoba a esta medida de protesta. Y bueno, el Ministerio todo esto no lo reconoce, bueno, no lo reconoce como sindicato y nos han indicado a informar quiénes son para realizarles el descuento, considera que no está marcado dentro de una propuesta legal. Entonces hemos tenido que informar al Ministerio quiénes han abandonado su tarea para irse. Si bien hay una situación de protesta en un grupo importante de personas del hospital, porque tiene, entiendo que más de 40 personas afiliadas a esa asociación, no han afectado la actividad de atención del hospital porque han estado atendiendo a todos los que han venido. Así que no hemos tenido quejas de los pacientes por desatención. Así que incluso se han realizado cirugía bien, se han atendido normalmente. Lo que pasa es que ha venido muy poca gente también, ¿no? Es como que la gente ha tomado nota, ¿no? Se ha informado a través de los medios de que iba a haber esta actividad de paro y por ese motivo seguramente que tomó las precauciones necesarias. Sí, a pesar de que ayer ha sido un día feriado acá en Santa Rosa de Canamuchita, no feriado, sino a sueto, la gente se ha enterado de que iba a haber esta medida de protesta y cuando es así la gente habitualmente no viene. Hemos tenido muy pocos pacientes para los que habitualmente vienen en el primer día de la semana, ¿no? Seguramente eso lo hemos visto, lo hemos corroborado. Nos decían quizás algunas cirugías que no eran de urgencia, que estaban programadas donde intervenía gente de UTS, eso sí, se ha postergado unos días. Sí, no, pero no han sido afectadas ninguna de las tareas porque la gente que viajaba no estaba vinculada a la cirugía, así que, bueno, el hospital ha trabajado normalmente, se han reemplazado las funciones de quienes viajaron y bueno, y todo funcionó normalmente. ¿Consultorios hubo en algunos sectores? Sí, sí, consultorios hubo, lo que pasa es que no hubo gente. Consultorios también, ellos nos decían, usted dice el tema que se le va a descontar el día de trabajo a los que se movilizaron en Córdoba, ¿alguno otro tipo de represalia? Ellos tenían o habían mencionado la posibilidad de que hubiera otro tipo de reprimenda. No, mira, no tengo conocimiento, a mí lo único ministerio me pidió que pasáramos un listado de la gente que hubiese abandonado su tarea y se hubiese retirado, nada más porque no está legalizador como tal ese derecho de reclamo en esas condiciones, por eso, que es lo que hemos cumplido nosotros por indicación del ministerio, pero no que yo sepa, no hay otro tipo de acción en contra de la gente de UTS que esté vinculada en el hospital, yo no tengo conocimiento por menos.